En la última sesión plenaria, los grupos políticos de la oposición en el ayuntamiento presentaron de manera conjunta una moción relativa a la deuda municipal del consistorio, un requerimiento para conocer al detalle los datos de dicha deuda y la situación de los créditos a los que tiene que hacer frente el consistorio. Desde el Partido Socialista de Coim se critica que dicha moción fuera rechazada por el gobierno local. La realidad es que casi unas décadas después de gobierno, pues todavía no se han puesto sobre la mesa los números concretos, detallados de esa deuda y por ello entendíamos necesario tanto el Grupo Municipal Socialista como toda la oposición que de una vez se deslinde y se determine la deuda existente en el ayuntamiento de Coim y que esa deuda se desglose. ¿Por qué entendemos que es necesario que esa deuda se desglose? Ya que el Partido Popular cada vez que habla dice que el Partido Socialista dejó 27, 28 millones de euros de deuda en el ayuntamiento de Coim, como si antes de 2003 no hubiese existido ayuntamiento en Coim y no hubiesen existido obligaciones pendientes. Desde filas socialistas se aludió a la presencia de los populares en uno de los gobiernos presidido por el PSOE en el pacto a cuatro bandas que dirigió Coim entre 2003 y 2007 y en la que el anterior dirigente popular, Fernando Fernández, ejerció como primer teniente de alcalde, una legislatura de la que el PSOE también pide responsabilidades al PP por la deuda generada. Cuatro años en el que se concertaron préstamos, entre ellos el préstamo más grande que tiene el ayuntamiento de Coim que ya por sí solo son más de cuatro millones de euros y se concertó siendo el teniente de alcalde y teniendo ellos la concejalía entre otras de urbanismo. Por tanto, mire usted, tenga un poco de decencia y reconozca cada uno su propia responsabilidad. Finalmente, Rojas ha vuelto a incidir en la necesidad de retomar la comisión solicitada por la oposición para analizar la deuda global del ayuntamiento de Coim y conocer los resultados de los informes y auditorías encargados por el anterior gobierno del Partido Popular relativos a las cuentas municipales. Queríamos por todos los grupos políticos que se volviera a retomar esa comisión primero para conocer estas auditorías, ya que se ha gastado el dinero de los coineños y coineñas en estos informes, primero conocer su contenido y después, evidentemente, conocer al detalle la situación económica por legislatura, desglosar esa deuda por legislatura porque entendemos que después de una década ya es el momento de conocerla.